El tráiler Se lo llevó el tráiler o qué? El tráiler hizo un... 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 livestream Hay alguien donde atopado en la verdad? No. Es la mina del camino. ¡Gracias! Porque hayan solo voz, pero no le acercan son... ...de hecho la sugerieron porque agredió a la directora anterior. Tiene agresiones contra sus compañeros también. Aquí está alguien que quiera acercar a ver los documentos. Ayer mismo fuimos a delegación y nos pidieron que fueran más papás, que tuvieran algún inconveniente porque ya se le dio sus sentidos, pero ¿por qué la regresaron a donde vivió? Y sabiendo que regresó igual, unos papás se acercaron con ella y... Fue nosotros... ¿La directora? No, la maestra. Nos había dicho que para qué estar perdiendo el tiempo en nosotros, que ni siquiera valemos nada. Que para qué... Y es que le está diciendo, Damián, que si ayer vino y luego dice... ¿Cuánto es que no vine? Y dice, ¿por qué es que ayer martes? O sea, ayer muy rico, ¿verdad? No. 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 No.